que se usan de manera exclusiva para ciertas materias específicas en estos salones. Desarrollamos un concepto de libros digitales para aprender y para impartir clases. Los libros digitales son parecidos al programa One Laptop for Child en Uruguay, pero... Esto es una tableta. Lo que tenemos con este tipo de computadoras es que el hardware no es problema. Cualquier tipo de hardware sirve o sería efectivo, pero el enfoque o lo más importante aquí sería ¿Qué tipo de contenidos o de conocimientos o herramientas estamos brindando a nuestros estudiantes de software? Entonces, en este caso, los libros digitales, los textos digitales, le llamamos TMPC, le llamamos tablet o computadoras o PCs móviles. En este caso, el iPad, por ejemplo, o este dispositivo similares, son los utilizados. Perdón. El libro de texto digital no está disponible a todas las escuelas y a todos los estudiantes, sino que es un experimento social, digamos, que se estamos llevando a cabo. Desde el 2008 diseñamos este libro digital, libro de texto, o política del libro de texto digital. Queremos saber cuáles son los efectos cuando todos los días, 24 horas al día, los 365 días del año, los estudiantes tienen acceso a este libro digital, a estas 10 computadoras. ¿Qué pasa con nuestras mentes? ¿Qué efecto tiene esto con nuestro cuerpo, con nuestras mentes? Por ejemplo, no hay problemas en la vista, en la salud, en los hombros, en las espaldas. No sabemos los efectos reales todavía. ¿Y qué pasa en las aulas? Los docentes y los estudiantes, la interacción se aumenta o se reduce con el uso de estas herramientas. No lo sabemos todavía, por lo que queremos saber cuáles son los efectos de este libro de texto digital. Entonces, desde el 2008 al 2014, vamos a, tenemos que experimentar con esta utilización de estos libros de textos digitales. Y luego el gobierno va a decidir si serán aceptados o no, si todos, si se expanderá este libro digital a todos los estudiantes y en todas las escuelas. Y esto es uno de los experimentos a futuro para la educación. Lo llamamos la clase U. La U quiere decir omnipresente. Este tipo de clase es distinta a las escuelas comunes. Y la idea, nuestra visión es de, a partir de nuestros master plans, el uno, el dos y el tres, es que todos, que en todas las escuelas, en las clases, en el hogar, cuando se está educando, debemos estar conectados. Y lo que tenemos en cuenta como la educación, como podemos ver aquí, tenemos las pantallas en el aula, en cada una de las mesas. Y si bien podemos llevar a cabo actividades distintas al mismo tiempo dentro de los salones, dentro del mismo salón. Hemos desarrollado un nuevo master plan para el futuro con cuatro marcos a tener en cuenta. Cuatro pasos, digamos, o cuatro aspectos para participar de esta discusión, digamos. Queremos saber qué pasa o qué pasará en el futuro con la escuela y con la educación. ¿Qué pasará en el futuro? En cuanto a las tendencias. Entonces, seleccionamos estos cuatro conceptos importantes, el de globalización, inteligencia colectiva y omnipresencia. Desarrollamos este ecosistema de aprendizaje. La educación, el master plan 3, o están bajo estos enfoques de paradigmas. Queremos cambiar estas políticas o cómo desarrollamos estas políticas. Queremos cambiar estos paradigmas. A un punto de vista, como verlo desde un punto de vista, es un ecosistema. Todos estos cambios, muchas veces, las autoridades o quienes toman las decisiones no cambian. Entonces, preguntamos a los gobiernos, si cambiamos el paradigma de creación de políticas y lo vemos como un ecosistema. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sean. Muchas gracias. Vamos a proceder. Nos quedan todavía unos pocos minutos y nos gustaría tener la oportunidad de que pudieran hacer comentarios o preguntar a cualquiera de los cuatro expositores aquello que, digamos, de una u otra forma les interese más o les preocupe más o les parezca más innovador en las presentaciones que se han hecho. Les ruego que levanten la mano para que podamos ubicar a las personas que quieren hablar. Tenemos una primera palabra aquí. Muy bien, Yotali. Por favor. Hola. Javier Firpo, director de los programas de Intel Education para América Latina. La pregunta está dirigida al señor de Corea y a la joven de Colombia. Me interesaría conocer un poco más en detalle la colaboración que han hecho entre ambos países y ver qué posibilidades de expandir a otros países de la región con esa colaboración entre Corea y Colombia. Si les parece, vamos a tomar otra segunda palabra y así vamos agrupando unas cuantas para luego dar paso a los ponentes. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para nuestro colega de Brasil. Usted menciona en su conclusión... ...¿Pueden tener un impacto positivo en las aulas? ¿Nos puede decir de dónde proviene? ¿Es esto una presunción o existe algún indicador a este respecto ya? Gracias. Gracias. Esta primera ronda, comentario. ¿No? Bueno, pues vamos... Perdón. ¿Había aquí otra? Ah, Mike. Sorry, I didn't see you. I had a question as well about the Brazil experience. I was wondering if you could share a little bit of information about how you're able to fund such a thing, how you're able to pay for that, and what type of agreements you need to get with education authorities to actually make something like this happen. Thank you. I'm taking this one, last one, and then we'll make another run. Hola, sumándome a la pregunta de Brasil, quería preguntar ¿Cuál es el impacto, cómo se usa esta información a nivel local, a nivel de las provincias o departamentos? ¿Cómo ha sido recibida y cómo se utiliza? Muy bien. Si les parece, vamos a dar ahora la palabra a los distintos ponentes. Voy a empezar, como se ha dicho graciosamente, con la ponente más joven. Bueno, respondiendo a la pregunta de Javier, desde el año 2007 se hizo, se empezó a hacer unos trabajos de cooperación con Corea, en los cuales incluía, pues, unos viajes, unas visitas, donde ellos nos mostraron estos centros de producción de contenidos. Desde ese momento, pues, empezamos a revisar ese proyecto, pues, empezó a ver la posibilidad del crédito, donde ellos nos apoyaban para desarrollar estos centros a nivel nacional. Obviamente, lo que hicimos fue, pues, revisar el modelo que allá se estaba desarrollando y adaptarlo, de todas formas, a nuestras necesidades. Entonces, ahí era donde les contaba, estos centros no solamente son de producción de contenidos, bueno, multiplataforma, además, pues, de acuerdo a las necesidades actuales, pues, no necesitamos solo unos contenidos digitales, sino que se puedan adaptar a cualquier dispositivo electrónico que se vaya a utilizar en la institución. Pero, a través de los centros, pues, queríamos seguir reforzando todo el tema de formación docente, ya no en uso básico de las tecnologías, sino ya en un proceso un poco más avanzado y, obviamente, en la producción de estos contenidos. Acompañado, digamos, esto sí, ya es una definición que se hizo desde una decisión que se tomó desde Colombia de todo este tema de investigación de las necesidades locales, que es algo que quisimos incluir ahí. Es decir, que nos apoyaran los grupos de investigación de las universidades en cada región donde queden estos centros, a investigar y a revisar el impacto de las tecnologías, las necesidades en contenidos, de acuerdo a las áreas del conocimiento donde más se necesiten, investigar si hay prácticas innovadoras de los educadores y cuáles son para poderlas, digamos, hacerlas visibles y, por qué no, duplicarlas en otras partes del país. Ya la parte, si hay posibilidades de cooperación de este tipo, pues, en otros países, yo creo que el doctor nos podría contestar. Pero, más o menos, la experiencia, pues, ha sido muy enriquecedora. La cooperación entre los dos países, pues, no solamente ha sido, digamos, este crédito que nos dan con muchas, digamos, muchas ventajas y beneficios, sino la posibilidad de ir a Corea, de llevar a nuestros docentes a que inicien unos procesos de formación allá, de que vean qué es lo que está pasando en las instituciones, qué pasa con estos contenidos. Y, pues, puedan volver a Colombia y contar su experiencia y, por qué no, aplicar algunas cosas que han ido aprendiendo. La idea de este proyecto es empezarlo este año, ya con el primer centro de innovación y hacer otros cinco en la, en la, en otras regiones, otros cuatro en las, en diferentes regiones del país. Y un elemento también característico, digamos, de nuestros centros es que la idea es abrir una licitación pública para definir quiénes manejarán los centros en cada una de las regiones y lo que estamos buscando, pues, como condición de esta licitación es que se haga una alianza entre el sector, los gobiernos locales, la academia y, pues, sector privado, si decide participar. Sobre todo, pues, porque, digamos, con el crédito se inyecta el proyecto durante tres años, pero, pues, hay que garantizar la sostenibilidad a largo plazo y, pues, cada uno debe responder a la operación del centro de acuerdo con los objetivos iniciales que nosotros proponemos, pero queremos que cada una de estas alianzas proponga su visión de sostenibilidad y de formas de aprovechar ese centro. Doctor Sun. Disculpen. No conozco mucho acerca de la cooperación entre Corea y Colombia. En Corea existe una idea de ayudar a los países en vías de desarrollo y Colombia y Corea cooperaron en base a las ODAs, unas agencias internacionales. Sí. Gracias. Gracias. Señor Barbosa, en relación a la primera pregunta sobre movilidad y portabilidad, tal como mencionamos, realizamos dos encuestas, una cualitativa, donde observamos directamente una o dos semanas, dependiendo de la escuela, y el observador permaneció en la escuela durante todo el día hablando con los estudiantes, profesores, y la encuesta cualitativa nos brindó un complemento para comprender aquellos aspectos que una encuesta cuantitativa no logra captar. Estos datos y nuestra interpretación son de la información de los datos cualitativos, esta información emergente de esta encuesta cualitativa. Y también investigamos y analizamos más profundamente las actividades desarrolladas por los maestros a nivel local y nos dimos cuenta que los maestros realizaban estas actividades en sus aulas y que la infraestructura de las TIC parte de las escuelas que visité los laboratorios informáticos están la mayor parte del tiempo trancados. Entonces los maestros no pueden utilizar esta infraestructura y tampoco pueden hacerlo los estudiantes. En relación con la pregunta de Mike acerca de la financiación tiene razón la financiación de estos proyectos es muy caro para la educación en las TIC solo se realiza en áreas urbanas aunque también es difícil porque estamos en la región amazónica entonces realmente es caro. En el caso de los hogares también alcanzamos en las áreas rurales es mucho dinero y estamos autofinanciados por el centro la red informática brasileña es una organización sin fin de lucro somos la autoridad brasileña y el ingreso que recibimos por el registro de las direcciones o los sitios entonces para estos proyectos las decisiones para dedicarlo a la educación o a la salud es una decisión tomada por los miembros de la comisión brasileña que incluye al gobierno la mitad de sus miembros casi son del gobierno federal y 12 miembros de la sociedad civil entonces es un proceso bastante muy democrático y tenemos el aporte de la sociedad y del gobierno para ver qué podemos investigar y también tenemos el apoyo del Instituto Nacional de Estadística brasileño con lo cual hoy nos hemos convertido en el centro para la producción de tic en el Brasil y por último la última pregunta estaba relacionada con la logística ¿cómo obtenemos la información? ¿cómo la recogemos? ¿cómo? para el diseño de políticas comenzamos con este proyecto hace dos años el año pasado fue el primer año que recolectamos información la logística de ir a las escuelas y lograr la autorización como ustedes bien saben el realizar entrevistas para los niños tenemos que tener los permisos de los padres o del tutor para entrar a la escuela debemos obtener el permiso de la autoridad educativa local y puesto que el ministerio de educación apoya este programa entonces fue algo más fácil no fue fácil si bien algo más fácil entrar a la escuela para obtener la información y ahora estamos volviendo al gobierno federal para brindar esta información y a nivel local vamos a enviar estos hallazgos y resultados para las autoridades locales y ellos decidirán qué hacer con la información no somos los hacedores de políticas pero si brindamos información precisa gracias no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que se quiera hacer si no vamos a proceder estamos en un poco fuera de horario si no si les parece voy a proceder quizá empiezo yo haciendo una pequeña síntesis Carlos luego tú cierras puesto que abriste cierras también bueno será muy difícil sintetizar de una manera objetiva la gran cantidad de información y la riqueza de perspectivas que hemos tenido tanto en la primera sesión que le harán